Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyrim aquí en Proyecto Omega. Como podéis ver en el título esta vez no es un top, sino es un sacerdotes dragones y dónde encontrarlos. Porque yo creo que cada uno tiene un estilo de juego diferente, entonces podrá elegir la máscara que más quiera, o el drop que más quiera, o el que le pareció más difícil. Porque sí que es cierto que de todos los que hay, igual 10 son completamente igual de fuertes. Entonces no los he querido poner como top, sino que simplemente os enseño dónde están, cómo conseguirlos, cómo matarlos, etc. Así que nada, espero que os guste el vídeo, que lo apoyéis y vamos allá. Otar el loco. Para encontrar a Otar el loco no hace falta que empieces ninguna misión. Simplemente con que encuentres la tumba que se llama Ragenbald podrás entrar y encontrarte con él. Al derrotarlo nos dará su máscara, que lo que nos proporciona es que se mejora la resistencia contra el fuego, la descarga y la escarcha. Con lo cual es una máscara bastante buena, que si eres un mago, o incluso no, y quieres resistir este tipo de magias, pues es bastante buena. Su armadura base es de 23 y se puede mejorar, o sea que no os preocupéis porque puede llegar a ser muy buena. ¡Suscríbete al canal! Bolsum. Para encontrarte a Bolsum tienes que ir a la tumba nórdica llamada Bolskige, cerca de Soledad, y allí podrás completarla y encontrarte con él. Al derrotarlo te tropeará su máscara, como todos los anteriores, que hace que la capacidad de carga del sangre de dragón se mejore en 20 puntos y que le permite respirar bajo el agua. Aparte, también hace que los precios sean un 20% mejores. No me parece una gran máscara, pero sí que, de vez en cuando, cuando necesitas que algo esté un poco más rato, te la puedes poner para conseguirlo y listo. Bokun. Para encontrar a Bokun tenemos que ir a las ruinas llamadas Ruinas de Puerta Alta. Es una tumba nórdica, como suelen estar casi todos los sacerdotes dragón. Y allí nos podremos encontrar, nada más entrar con una chica que nos dará una misión que, bueno, podemos hacerla o no, realmente a Bokun te la vas a encontrar igualmente. Pero bueno, digamos que ella es como una parte del subjetivo de la misión, ¿no? Encontrarse con Bokun. Una vez lo derrotamos, nos dará su máscara que lo que hace es que los hechitos de alteración, conjuración e ilusión cuestan un 20% menos de magia. Si utilizáis este tipo de, bueno, este es arquetipos de mago, os va a ser una máscara bastante útil. Como siempre, pues bueno, armadura base de 23, etc. Ragot. Para encontrarte a Ragot tienes que ir a hueste de Forel. Es una tumba nórdica situada en Riften. Una vez estéis allí y completéis la tumba, os encontraréis con él. Al derrotarlo os dará su máscara que lo que hace es que se mejora el aguante en 70 puntos. Con lo cual, si utilizáis mucho vuestro aguante para utilizar armas por mi cuerpo, correr, etc., os va a ser bastante útil. ¡Suscríbete al canal! Jef Norak Para encontrarnos a Jef Norak tendremos que irnos a la tumba nórdica llamada Valdum. Una vez allí y completemos todos los objetivos, nos encontraremos con él que saldrá de su tumba. Una vez lo derrotemos, podremos encontrarnos con su máscara que lo que hace es que el portador sea inmune a las enfermedades y al veneno. Esto hará que nos enfermemos y que nos bajen los stats cada vez que estamos demasiado tiempo sin curarnos. Así que, ya sabéis, si os pasa mucho que sois unos enfermizos y vais a combatir contra alguien que utilice veneno y no os para de matar, es una muy buena opción llevar esta máscara. Ahora voy a enseñaros tres sacerdotes dragones que son prácticamente iguales. Son del DLC de Dragonborn y lo único que cambia entre ellos es el tipo de daño que hacen. Estos son Zacrisos, Dukan y Azidal. Azidal no voy a poder enseñároslo porque se me cuidó la misión y no podía acceder al túmulo donde es, pero no os preocupéis que os voy a decir igualmente dónde se ubica y cómo conseguir su máscara. Empecemos por Zacrisos. Para llegar a Zacrisos necesitamos empezar la misión llamada El Descenso Final. Allí podremos encontrar la espada de Changrescal que nos permitirá abrir su tumba. Una vez abramos su tumba podremos derrotarlo y conseguir su máscara. Su máscara lo que hace es que consigues un 50% de resistencia a la descarga. Los hechizos de descarga producen un 25% más de daño, con lo cual si utilizáis este tipo de magia os va a ser muy útil. Ahora pasemos a Dukan. Dukan se encuentra en el túmulo del Risco Blanco, en Solstein, y allí encontraremos una palabra de poder. En cuanto terminemos de conseguir la palabra de poder, él saldrá de su tumba y lo podremos derrotar. Al derrotarlo, como siempre, nos dará su máscara, que hace lo mismo que el anterior, pero en vez de resistencia a la electricidad, es resistencia al frío. Y en vez de más daño a la electricidad, es más daño de frío. Y por último, Azidal. Al llegar a la tumba de Azidal, que es el túmulo de Kolbjorn, allí habrá una persona cavando. Esta persona, en teoría, como yo os digo, se me ha bugueado la misión y no me lo hace, puedes pagarle para que cabe en el túmulo y poder entrar. Una vez estés dentro, tendrás que matar a los Draugers y él te acompañará y te abrirá el túmulo, por decirlo así. Creo que tenías que pagarle, algo así era. Una vez entréis dentro del túmulo, os encontraréis con Azidal. Al derrotarlo, os dará su máscara, que lo que hace es que tengas un 50% más de resistencia al fuego esta vez. Y los hechizos de fuego producen un 25% más de daño. Con Morokei voy a hacer un pequeño inciso diciendo que como yo me teletransporto hacia la ubicación del personaje y no tengo la misión activa, se me queda como bugueado el enemigo y no hace lo que debería hacer. Como vais a ver, yo aparezco justo donde él debería estar y esa es una zona a la que literalmente cuando haces la misión no la puedes traspasar. Entonces tengo que utilizar un truco para traspasar paredes y Morokei se queda bugueado y no me ataca. Él generalmente estará dentro de esa burbuja, tendrás que matar a los magos y después podrás pegarte con él. Morokei, este sí que necesitas pasarte un hilo de misiones para poder llegar a él. Tienes que pasarte el hilo de misiones de Hibernalia y una misión que se llama el Bastón de Magnus. Una vez terminas con ese hilo de misiones o cuando lo sigues, te encontrarás con Morokei. Primero tendrás que matar a los magos que lo están cubriendo, que lo hacen inmune, y una vez mates a los magos podrás pegarle a él. Dicho esto, conseguirás su máscara que lo que hace es que tu magia se regenere un 100% más deprisa. Es muy buena y lo recomiendo si eres sobre todo un personaje que utilice magia, obviamente, si no es un poco inútil. A mayores también te dejará caer, como es lógico, el Bastón de Magnus, que, bueno, no está mal. No, 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 no. Aquí tenemos a Krosis, es un sacerdote dragón que tiene una dificultad añadida, lo bueno es que no hace falta ningún hilo de misiones para poder llegar a él, simplemente con Iram punta mellada te encontrarás con él y con un dragón. Al cargarte al dragón y al cargarte a Krosis, obviamente él te dejará caer su máscara, que hace que las habilidades de alquimia, arquería y abrir cerraduras son un 20% mejores, o sea que si utilizáis esto con esta máscara puesta, os va a ser sobre todo mucho más fácil de utilizar, más efectivo, etc. No está nada mal y sobre todo si juegas con un personaje, pues bueno, un pícaro por ejemplo, o alguien que juega como yo, estilo de juego, os puede ser bastante útil y os recomiendo esta máscara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nacrin, Nacrin es uno de los más extraños de todos los sacerdotes dragón, porque no se sabe nada de él, simplemente que se cree que es uno de los más fuertes y los más respetados de todos los sacerdotes dragón. ¿Cómo llegar aquí? Pues, completando la misión, el nido del devorador del mundo, sí o sí os vais a encontrar con él, porque es prácticamente necesario derrotarlo, porque al acabar con él, aparte de darle su máscara, que lo que hace es que en la magia aumenta, en 50 puntos los hechizos de restauración y destrucción cuestan un 20% menos, y también os da un bastón que es necesario para invocar el portal a Sovengard, o sea que una vez derrotado, seguiréis con el hilo de misiones principales del juego. También tiene la complicación de que estás completamente rodeado de dragones cuando estás peleando con él, así que es necesario venir bastante equipado, aunque normalmente cuando llegas a este tipo de misión, que ya es bastante avanzado en la historia principal, ya lo sueles estar, pero nunca está más de más decirlo. Gracias. Ahora tenemos una curiosidad. Balok el Carcelero. Balok el Carcelero es un sacerdote dragón único, como todos los que tienen nombre propio, vaya, y se puede encontrar en la tumba de Balok. Está en la isla de Solstein, así que necesitáis, como siempre, pues el DLC de Dragonborn. Una vez que se encontréis con la tumba de Balok, podéis entrar y derrotar. ¿Cuál es la curiosidad de este? Que como no porta máscara, de hecho ya cuando os lo encontráis, no tiene máscara puesta. Es una especie de Draugr volando, por decirlo así, como estáis viendo. Entonces el derrotarlo no os proporcionará nada, pero ahí está. Quería enseñaroslo también porque es un sacerdote dragón al fin y al cabo. Mirak. Con Mirak quiere decir que como me he transportado a cada uno de los sacerdotes dragones, no he hecho todo lo que tengo que hacer antes de llegar a Mirak. Pero bueno, para los que no lo sepáis, Mirak es uno de los sacerdotes dragones, bueno, por no decir el más fuerte de todos ellos. Y para llegar a él tienes que completar el DLC de Dragonborn. Es el post final y bueno, todo el mundo conoce a este personaje por ser, bueno, pues bastante interesante. Es un DLC de los más guays, por no decir el mejor de todo Skyrim. Y llegar aquí no es tan fácil como llegar a él y pegarle, como he hecho yo. Y bueno, eso. Decir que hay que ir normalmente bastante preparado porque es un personaje demasiado fuerte que puede llegar hasta ser nivel 150. Yo aquí estoy al nivel 147 y ya veis lo que me ha costado derrotarlo. Sin duda uno de los bosses más peligrosos y más fuertes. Aparte de que como veis también me está invocando aquí dragones. Y se cura, pega una barbaridad mientras el dragón también te pega. Es una maldita locura. Y se cura, pega una barbaridad mientras el dragón también te pega. Vale, una vez lo derrotamos, ¿qué nos da? Pues nos da bastantes cosas. Nos da su túnica, nos da sus guantes y nos da sus botas. ¿Qué hace cada una de estas cosas? Vale, la túnica lo que nos proporciona es que absorbemos un 15% de la magia de los hechizos y de aliento de dragón. Y posibilidad de generar una explosión de tentáculos al impactar. ¿Qué hacen los guantes y las botas? Los dos hacen lo mismo. Que añade un 5% de aliento de dragón y a la absorción de hechizos de la túnica de Mirak. O sea que tener todo puesto es sobre todo mucho mejor. Después, también nos va a dar su máscara. Siendo un sacerdote de dragón sabemos que nos la va a dropear. ¿Qué hace la máscara de Mirak? Pues bien, incrementa la magia del portador entre 40 y 70 puntos. Con lo cual, si vamos a ser magos, yo creo... Es que yo como nunca me hice un personaje mago, pero yo deduzco que siendo mago es una de los atuendos más importantes. Yo creo que... O si no, el mejor. No lo sé, perdonad mi ignorancia, pero siempre me he hecho personajes con armas cuerpo a cuerpo. No lo sé. Y bueno, también nos da obviamente el bastón y la espada. Que podéis verlo en los otros tops del canal. Que es espadas a una mano. Y el top bastones. Si queréis ver lo que hacen, etc. Y eso es todo chicos, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo bastante largo. Diferente a lo que os tengo acostumbrado, porque esta vez es sobre otra cosa del juego. Pero la verdad es que es bastante interesante y os puede ayudar también a encontrarnos. Sé que yo no soy muy específico y no os enseño cómo he llegado hasta la zona. Igual no os enseño la zona en sí porque hace falta una misión. No os enseño a coger la misión. Pero por lo menos podéis ver cuáles son cada uno de ellos y qué es lo que os proporciona. Igualmente, Skyrim tiene una wiki enorme, un fandom enorme. Y si vais a la wiki de Skyrim podéis encontrar todo muchísimo más detallado. Un vídeo explicándolo todo me duraría mucho. Y eso que este ya es bastante largo. Así que nada, espero que os haya gustado. Que le deis like y que lo compartáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau. 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 ¡Gracias!